Bueno amigo, aquí nos encontramos con otro champion del Meritito Estado de Michoacán, así se pizca la mora aquí en... ¿Qué onda campeón? ¿Cómo andamos? A puro millón viejo, era, 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 es que me puse nervioso con la cámara, era, era. Sí, pero no, no pasa nada viejo, no come, la cámara no come. La cámara me pone nervioso, era viejo. Sí. Era viejo, era viejo, era viejo, era viejo, pura manita llena, era, era. No, ¿qué te rinde no, vato? ¿Cuánto? 80 llevo. ¿80 cajas llevo ya? 82 ya viejo. No, todo un campeón carnal. No, qué bueno, qué bueno. Aquí de dos mil. ¿Dos mil? Dos mil viejo. No, y qué le puedes decir a nuestra racita. Chinguele raza, chinguele, hay que trabajar, cuando hay trabajo hay que trabajar. ¿Y cuando no? Cuando hay que dormir, hay que dormir por... Sí, mira, 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 mira viejo, mira viejo, mira viejo, mira, 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 que chulada era. Mira. No, eres buen piscador, ¿no? Ya ¿cuántos años llevas piscando? Cuatro años de experiencia. Cuatro años de experiencia. Ya, era, era. No, pues manda saludos ahí para toda tu gente que te va a ver. Saludos para los de Michoacán, vales. 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 20. Y 20, dijo el otro. Mira, vales, mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Manita llena. No te la rifo a la neta. Bueno, mi gente, pues ya saben, ahí saludamos a toda nuestra gente del campo, de distintos estados, como de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca. Guatemala, Salvador, Honduras. Que nos ven y que nos comparten y que apoyan la página. Gracias a cada uno de ustedes. Y ya saben que esta página no hay de contratista. Somos creadores de videos. Somos creadores de contenido. Exactamente. Somos youtubers, se parece. Exactamente. Agricultores, trabajadores. Pues ahí estamos, racita. Mexicanos chingones. Sí, mexicanos. 100%. Ay, 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 papá, antola, tus hijos vuelan. Era, 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 era viejo, por hecho letra. Era, 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 era. Hasta parece que no mueven las manos, ¿no? Era, era. Hay estufas. Bueno, ahí estamos, racita. Compartan, comenten y síganos en la página. Denle a seguir a la página. Chiquilis Martínez Vlog. Vámonos, racita. Así que si se de mariconcillo, ¿no? Sí, ¿no? Con la camisa racita, ¿no, güey? No, que tiene, güey. Lo que pide el cuervo. No, 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 güey. Es muy tu gusto, ¿no? Con nosotros, ¿qué? No, están de perros, güey. 100% macho, hijo. Ay, vas a decir, un sí, dos sí. Y esta, está más cargando para andar acá. No, no, no pasa nada. Ya sabes que las críticas nos hacen más fuertes. La crítica siempre va a criticar, bueno, malo, siempre va a criticar. Tú, déjate llevar, nomás, como dijo la canción. Querer. Sí, abuelita, soy tu nieto. Cámara, ahí estamos, raza. Arre, raza.